Con un desayuno a los estudiantes del internado y de toda la Escuela República Argentina se conmemoró un nuevo aniversario más de la Semana de la Revolución de Mayo que identifica el Día Patrio del Pueblo Trasandino. A su vez, el establecimiento aprovechó la instancia de celebrar su nuevo aniversario, es decir, cumplir 35 años en la capital de Magallanes. En la serie de actividades desarrolladas durante estos últimos días en el establecimiento se destaca la velada realizada el pasado miércoles en la que se entregó un reconocimiento a la rectora del Recinto Educativo, Marianela Valderrama Ayán, además del recibimiento de una donación por parte de la artística plástica bonaerense Nora Iniesta. Este miércoles, en tanto, hubo un desayuno. Entre los invitados emblemáticos a la actividad fue el Cónsul General de la República Argentina en Punta Arenas, Germán Domínguez. Por su parte, la directora del establecimiento, Marianela Valderrama, destacó la importancia del cónsul en este tipo de celebraciones. Coincide con nuestro aniversario como establecimiento, cumplimos 35 años y tradicionalmente para el día 25 de mayo el consulado nos ofrece para nuestros alumnos internos un desayuno que consiste en una chocolatada, que consiste en una factura más una leche con chocolate. Además, también, esto se amplía para todos los cursos, que nosotros agradecemos mucho al cónsul por este gesto que tiene, que siempre nos está colaborando y apoyando, y eso habla muy bien de la integración chilena-argentina. En el internado, 27, 27 alumnos. Pero, como les digo, también esto a través de dineros que pudimos conseguir, lo hicimos extensivo para todos los alumnos de la escuela. Los 233 alumnos de la escuela van a tener este desayuno. Por otra parte, a partir de este viernes 26 de mayo hasta el próximo viernes 2 de junio, entre las 9 y 14 horas, exhibirá a todo público la muestra Celeste Blanco Celeste del artista plástica argentina Norin y está en la dirección Capitán Ramón Serrano 684 entre las actividades propuestas por el consulado de Argentina en Magallanes. Gracias. 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 Gracias.